¡Hola! Hoy vamos a hacer una tarta de crema pastelera con frutas. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Necesitamos una masa de hojaldre. Y luego para hacer la crema, 500 ml de leche, 125 gramos de azúcar, 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de harina de maicena y 4 huevos. Lo primero de todo es empezar a hacer la masa, entonces la tenemos que abrir y estirar y ahora os enseño lo que tenemos que hacer. Vale, como ya he dicho, tenemos que estirar la masa, entonces vamos a empezar a coger los bordes y a doblarlos un poquito para adentro. ¿Vale? Cuando ya tenemos todos los bordes doblados y bien pegados para que no se nos buce, cogemos un tenedor y empezamos a pinchar un poquito la masa para que se nos haga bien. Ahora cogemos un huevo, lo batimos y con un pincel le ponemos huevo solo al borde de la masa, no por el centro, solo por el borde. Vale, una vez que hemos hecho esto, metemos la masa en el horno. La metemos en el horno por arriba y por abajo a 150 y la dejamos hasta que esté un poquito dorada, son unos 15 minutitos aproximadamente. Vale, ahora vamos a empezar a hacer la crema pastelera, para eso necesitamos la leche, el azúcar, la mantequilla, 3 huevos y la harina de maicena. Vale, empezamos añadiendo en un bol las 3 yemas de huevo, el azúcar y la harina de maicena y lo removemos todo bien. Vale, una vez que tenemos la mezcla más o menos hecha, cogemos la mantequilla y la echamos en un cazo. Vale, ahora calentamos la mantequilla a fuego lento y esperamos a que se derrita. La cequilla se ha derretido, añadimos la leche, removemos y dejamos hasta que empiece a hervir. Si queréis podéis echarle una ramita de canela y un poquito de piel de limón. Una vez que la leche está hirviendo, si le hemos puesto limón y canela, se lo quitamos. Entonces, pasamos a añadir esta mezcla de leche y mantequilla al bol donde habíamos hecho la mezcla antes con la harina, el azúcar y los huevos. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es remover bien hasta que se nos mezcle todo. Mezclado, lo volvemos a poner en el fuego y removemos hasta que se nos haga la crema y se nos quede una pasta. Vamos a echar la crema, entonces la vamos a quitar del fuego y vamos a dejar que repose y que se enfríe un poco. Ya hemos sacado la masa del horno, como veis ha abierto un poquito por aquí, pero bueno, no pasa nada. Dejamos que repose y que se baje un poco, ¿vale? Porque está inflada, se tiene que bajar. Y ya está, cuando esté fría, pues seguimos preparándola. Vale, nuestra masa ya se ha aplanado, entonces lo que vamos a hacer es coger la crema pastelera y la vamos a echar por encima de toda la masa. Vamos a echar la crema pastelera. Todos mis huesos, tú estás amando, me enredo contigo, eres tú la cara. Solo contigo, oh oh, 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 yo quiero estar borraso, viviendo mi vida, pero a tu lado. Vale, ya la hemos rellenado un tela de crema, entonces vamos a empezar a poner la fruta. Nosotros hemos cogido fresas, las hemos limpiado y están cortadas en láminas y se tienen que poner toda por encima, tapando la crema. Solo contigo, oh oh, solo contigo, oh oh, solo contigo, oh oh, solo contigo, oh oh, solo contigo, oh oh. Vale, ahora para la cobertura lo que necesitamos es gelatina, un vaso de agua, un vaso de azúcar y un cuenco Entonces cogemos una lámina de gelatina y en un cuenco con agua la metemos para que se disuelva Una vez que la gelatina se ha disuelto, que nos queda más o menos así, lo que vamos a hacer es que en un cuenco vamos a echar el agua Y lo vamos a poner a calentar, cuando el agua empiece a hervir le echamos el vasito de azúcar y la lámina de gelatina Y removemos bien La mezcla vuelve a hervir, pues ya apagamos el fuego Y lo apartamos Vale, ahora echamos un poquito con un pincel por encima de toda la fruta Muy bien, y lo dejamos enfriar en la nevera